Ya estoy a fondo, ya me queda poco, ya me queda poco, ya llego, yo estoy seguro que hoy llego. Está bien, o sea que calculamos que en 3 horas más, 3, 4 horas más ya estarás reencontrándote con tu familia. Sí, yo sí, me aventuraría que sí, que en 2, 3 horas más yo ya estaría en casa con ellos o donde estén ellos, lo debería tener que buscar por la ciudad, y también me da la tranquilidad que veo todos estos convoyes que están yendo para allá, están yendo por la misma ruta que lo estoy haciendo yo. Es decir que deduzco que la ruta entre los amigos y la embajada de Argentina, aparte aprovecho la comunicación para agradecerle la gentileza del señor Hidalgo, al nuevo embajador que tiene hace poquitos meses la Argentina, se han portado muy, muy amablemente conmigo, me han dado una mano muy grande, y bueno, es importante recalcarlo porque cuando se hacen las cosas bien es bueno, es bueno recalcarlo.